Yo me veo a mí mismo como una persona ordinaria viviendo circunstancias extraordinarias. Lo que disfruto de este trabajo realmente es ver la satisfacción, la cara de satisfacción en la gente de que le resolvimos su problema. El sentido de compromiso con la gente, con el trabajo que se tiene que hacer, hacerlo correctamente. Los asuntos más pequeños son tan importantes como los asuntos que tienen que ver con temas complejos de presupuesto, finanzas, etc. Y vamos a hacer justicia y el que la hace la paga. Mientras yo sea gobernador, el que la hace la paga. Un joven de educación especial en Orocovis que me dijo que él era como yo porque él tampoco conoce límites. Así me dijo un nene de educación especial.